Warner Brothers está regresando el reloj hacia atrás para traer de regreso a Tenet en la pantalla grande que vamos a poder, por lo menos en Estados Unidos, no sé si en otras partes del mundo también, tener la oportunidad de ver la película de Christopher Nolan en la pantalla grande. Se acuerdan que se estrenó durante la época de pandemia, muy pocas salas estuvieron pasando esta película. Acá por ejemplo la primera proyección fue en Las Vegas, recuerdo que unos colegas se fueron manejando 4 horas y pico solamente para ver la película de Christopher Nolan, pero va a estar finalmente estrenándose en formato 70 milímetros IMAX, IMAX digital y 70 milímetros nada más por una semana comenzando el 23 de febrero en Ciudad de Estados Unidos y supuestamente mercados extranjeros selectos, así que cada uno eche un vistazo. ¿Por qué está haciendo esto Warner Brothers? Por un lado, explícitamente para ayudar con la promoción de Dune, segunda parte, que dicho sea paso ya tengo entradas para ver la película en IMAX, no recuerdo si es precisamente el 23 o el 25, pero por las dudas, si no me llegan a invitar por alguna razón a alguna proyección anticipada para la prensa, lo voy a estar viendo este film ese mismo día. Y entonces, de alguna manera, como dice el propio Christopher Nolan, quiere calentar motores para el arribo de la película de Nibelenev, dijo en un comunicado de prensa al ver la forma en que el público respondió a nuestras presentaciones en gran formato de Oppenheimer, estoy encantado de que Warner le esté brindando al público la oportunidad de ver Tenet de la forma en la que estaba previsto en pantallas IMAX, las más grandes existentes, estoy traduciendo un poco, y es un honor para mí calentar los proyectores para la asombrosa segunda parte de Dune y Nibelenev tiró flores. Como respuesta, como miembro del público siempre he valorado la visión de futuro de Chris, cuando se trata de filmar películas y especialmente en formatos grandes, como directores estamos completamente sincronizados. En Dune, la primera, filmamos varias secuencias para IMAX y me encantó, así que para la parte 2 lo llevamos al 100% de la película, todo IMAX, 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 IMAX. Así que por ese lado vamos a decir, explícitamente se explica por qué Warner Brothers está haciendo esto y hay que esperar que en esas proyecciones se muestren unos minutos de Dune segunda parte. ¿Por qué? Porque el día de ayer, acá por lo menos en Estados Unidos, se estuvo proyectando la primer película, solamente por una noche, un especial, Dune parte 1 y mostraron alrededor de 10 minutos de la cinta. Esto no se comunicó, no se promocionó, si yo hubiese sabido, hubiese ido a verla realmente para por lo menos echarle un vistazo a esta segunda parte. Así que lo explícito es, o lo hacemos por promoción a Dune segunda parte. Por otro lado, yo creo que acá estamos viendo una movida muy interesante de Bissaslav, que no es muy diferente a lo que hizo Bob Iger con la gente de Pixar. Al reestrenar, mejor dicho, al estrenar por primera vez, en ese caso, varias de las películas animadas, como Soul, por ejemplo, que no habían tenido distribución fuera de Disney+. Esto es una movida para limar las perezas, para con diplomacia acercar algunos sectores que podrían estar bastante molestos con la directiva de Disney en su momento. Y yo creo que Bissaslav tiene el interés de sumar a otro campeón defensor de la experiencia cinematográfica como lo es también Tom Cruise. Tom Cruise lo hizo recientemente, se abre un poco de signo de interrogación, hay un interés, hay algo de Tom Cruise, tuvo algo que ver en todo esto. Recordemos que Tom Cruise, en época de pandemia, cuando estaba filmando una de estas cintas de Misione Imposible, fue a ver Tenet al cine con el director Christopher McQuarrie para respaldar la película. Entonces es un gran signo de interrogación, ¿no? Es esto una rama de la paz que está ofreciendo, un gesto de buena voluntad que está ofreciendo Warner Brothers para limar las perezas con Christopher Nolan, que se fue muy molesto de Warner Brothers por cómo habían manejado en parte el estreno de Doom Primera Parte, que lo tiraron simultáneamente el día de estreno en cines, en algunos cines principalmente en streaming, en el estreno como manejaron la distribución de su propia película Tenet, que no fue un éxito de taquilla, evidentemente. Pero esta es otra dirigencia y tal vez por ese lado uno puede decir, bueno, sí, tal vez el día de mañana Chris está regresando a Warner. Yo lo veo difícil por dos motivos. Para empezar, David Sasslav ha hecho cosas que a Christopher Nolan obviamente no le han gustado. No tengo que conocerlo personalmente porque todo lo que ha expresado en este tiempo te da a entender que el haberle cortado la cabeza a Bad Girl a cambio de unos millones de dólares de retorno de impuestos y haber querido hacer lo mismo, bueno, lo hizo con una película de Scooby-Doo también, pero haber querido hacer lo mismo recientemente con esta película híbrido, animación, live action de Coyote vs. Acme, evidentemente te muestra que es una postura que no fue solamente un momento de falta de lucidez o desesperación económica, no, no, no. Es algo que David Sasslav no tiene ningún problema en hacerlo y yo quiero pensar que es algo que no cuadra con un cineasta, un defensor de los directores, los artistas como es Christopher Nolan. Y por otro lado, el éxito masivo que tuvo con Universal, ¿no? Universal le tiene que decir sí a todo lo que quiera hacer el día de mañana Christopher Nolan con este éxito brutal de Oppenheimer que supuestamente en esta cosa de una para ellos y una para mí esta era la que era para Nolan, confiaron en él, le dieron el presupuesto, el tiempo para hacer lo que quería y termina siendo la tercera película más taquillera del año detrás de Barbie, detrás de Super Mario Brothers. Entonces, tiene todo el crédito del mundo, la libertad del mundo. Nolan es dueño a Monseñor de Warner Brothers y por otro lado, Warner ya tiene su Nolan con todo respeto a Aníbal y Neve hablando de un cineasta consagrado que en la parte sustancia, prestigio, les puede dar muchas cosas y también en la parte Black Buster. Así que yo creo que por eso lo veo realmente un poco complicado para que el día de mañana se anuncie la próxima película de Christopher Nolan va a ser nuevamente en Warner Brothers así que yo lo tomaría con pinzas. Por otro lado, creo que también es ganancia para Christopher Nolan porque de alguna manera le da a entender a Universal y me dice, hey, mi ex todavía quiere volver conmigo y yo no le cerré 100% la puerta. Así que si quieres que esté contigo vas a tener que decir que sí a todo lo que yo quiera. Así que me parece una buena movida por ese lado. Y hablando de esto, en las redes sociales compartí porque honestamente es la verdad que no tengo nada en contra de esta noticia. Yo personalmente, para ir a verla, que me pongan subtítulos por favor porque si no arreglaron el desastre del diseño de audio que colegas, personas angloparlantes que nacieron acá en Estados Unidos tuvieron problemas para entender obviamente ahora ya sé en gran medida que es lo que están diciendo pero yo creo que el tema de los subtítulos debería ser importante salvo de nuevo que hayan mejorado el problema técnico que realmente existió en el lanzamiento en cines de Tenet no es una de mis películas favoritas de Christopher Nolan pueden ver la crítica en el canal tal vez por esto debe haber algunas imágenes de Dune tal vez, no lo descarto pero yo directamente iría sin pestañear, sin dudar si se estrenara en IMAX la Liga de la Justicia de Zack Snyder y causó un poco de revuelo no sé, en Twitter lo publiqué me fui a ocupar en otras cosas cuando volví todo estaba prendido a fuego y yo creo que no es algo demasiado loco para empezar, no fue directamente una propuesta no, fue simplemente una expresión de deseo porque nunca tuve la opción de verla en IMAX porque sé que es la manera ideal de ver la película de Zack Snyder pero pensando en lo mejor y también un poco respondiendo a algunas personas que lo ven como un despropósito yo creo que hay algunas razones válidas por las cuales Warner Brothers lo podría hacer hoy pero yo creo que tal vez mejor si lo hubiese hecho un poco antes para empezar, existe una necesidad en las salas de cine algo que le beneficiaría también a IMAX como compañía en general y también a Warner Brothers de poder generar cualquier tipo de ganancia a estas alturas y si ya pagaste por una producción bueno, que no vas a tener realmente que gastar mucho en promoción y esto de Tenet, ¿cuánto se van a gastar para promocionar esto de Tenet? bueno, imprimimos unos póster hacemos un trailer pagamos un diseñador gráfico ok, estamos hablando unos miles de dólares 50.000 dólares ok 100.000 dólares fantástico eso por una semana ok pero esto puede ser solamente una noche como tuvimos, de nuevo ayer el reestreno especial una noche en IMAX de Dune parte 1 tuvimos hace poco el estreno en formato premium de The Abyss la película de James Cameron la versión 4K que creo que va a estar saliendo próximamente en formato casero tuvimos hace poco reestreno de Beetlejuice por un día en varias salas de cine AMC alrededor de Estados Unidos por un día Beetlejuice también película de Warner Brothers entonces es algo que se hace habitualmente y que de nuevo responde a el espacio vacío que causó el tema de la huelga postergaciones todo esto y creo que sobre todo en estos meses enero o febrero tendría sentido ya la gente ya vio Wonka la gente bueno muchos no fueron a ver el color púrpura pero digo no es que Warner Brothers esté canibalizando ni mucho menos otro punto sabemos que esta dirigencia no tiene un problema de mostrar la película porque le dieron el ok a Zack Snyder el año pasado para que en la Snyder Con el último día se proyectara en la sala precisamente de de Universal City Walk Studios 70 milímetros donde precisamente Christopher Nolan chequeó todo lo de Oppenheimer ahí se hizo el evento Q&A para recaudar fondos en la lucha en la prevención del suicidio todo eso pero por eso claro las entradas salían no sé 75 80 dólares cada una y se agotaron en muy poco tiempo porque tenían este valor agregado preguntas y respuestas fue buena aflic y todo ok genial no digo que tengan que hacer todo eso pero creo que eso probó que no hay ningún problema personal con James Gunn que nos dé el ok o con David Salas que nos dé el ok y si pudieron alquilarle a Netflix el catálogo de películas DC a cambio de plata para que en su plataforma se pasaran las películas que supuestamente tendrían que estar exclusivamente en HBO y si la película de David Ayer Suicide Squad estuvo siendo una de las top número 1 número 2 número 3 películas cuando cuando estuvo lanzándose inmediatamente después que pasó se quedó claro que no iban a ser el corte extendido de David Ayer entonces este contra argumento de que no Néstor no lo puedes pasar esto en IMAX por un día ni siquiera porque porque esto va a traer problemas en redes sociales y más gente y más furor vimos películas las tiraron todas en Netflix no afectó nada sacaron la ganancia que tenían que sacar esto lo pueden pasar de nuevo lo hacemos una noche diferentes salas en Estados Unidos IMAX todos ganan y yo siento que tenía sentido sobre todo si lo hubiesen hecho tal vez más a comienzos o la primera mitad de enero porque porque claro no queremos llegar tal vez necesariamente a cuando comience la filmación de Superman Legacy para hacer esto no queremos esperar justo en la semana o justo el día que arranca la filmación Superman Legacy el 4 de marzo lo que sea justo sale entonces ok no pero otra vez todavía falta eso no lo podemos hacer en una noche porque creo que llaman más la atención si justo esta película es la marginada es la dejada de lado que se la toman como una película más que tiene en el catálogo como muchas otras la ponen la sacan de cartel y no hay ningún problema va a pasar lo dudo mucho lo dudo mucho pero creo que sería un win-win realmente para todos hacen un intermission un intermezzo la mitad de la película es muy larga fantástico hacen un break la gente sale 10-15 minutos va al baño compra más cosas compras pop tomás algo y si no funciona no funciona y nadie perdió absolutamente nada no tenés que gastar en promocionarla igualmente antes de cerrar este segmento me había olvidado comentar algo es interesante que esto de Tenet salga el día el que comienzan las votaciones de la academia para definir quién va a ganar los premios Oscar van a ir del 23 de febrero al 29 de febrero o sea justamente el periodo que va a estar saliendo Tenet en las salas de cine entonces me pregunto ¿a quién beneficia más? beneficia más ¿a Oppenheimer? porque vamos a tener este recordatorio de wow Christopher Nolan un ícono hasta las películas de antes son reestrenadas y la gente va y se habla del tema que maestro había que recompensarlo no solamente como director sino también por su película de Oppenheimer con la ironía que eso traería de que Warner Brothers le estuviese ayudando a Universal cuando ellos mismos con Barbie están disputando Best Picture el contraargumento de eso es decir esta es una de las películas más flojas de Christopher Nolan esta es la película que en la parte crítica por lo menos recibió señalamientos más negativos ¿es esta película la que le quiere recordar Universal al mundo en este momento? cuando tenemos que estar considerando si merece no solamente él como director sino su película Oppenheimer ganar la máxima presea de todo Hollywood interesante ¿es casualidad que justo en este periodo de tiempo se haga este reestreno? ¿es inteligente la movida de Warner Brothers? déjenme saber ustedes muchachos en los comentarios adiós